En hora buena, hoy se recuerda, en hora buena, 11 años. La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo no solo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Todo esto está presente en las siete convenciones de la cultura que proporcionan una base sólida para la promoción de la diversidad cultural. Esta diversidad es un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible, entre otros al dispositivo normativo. Hoy en día, día completo, elaborado en el ámbito cultural, En el año 2011, la Unesco y la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas lanzaron la campaña Haz un gesto para la diversidad y la inclusión, con el propósito de animar a las personas y a las organizaciones de todo el mundo a que tomen medidas concretas de apoyo a diversidad. Se trata de concienciar sobre la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión, lograr que todas las personas nos comportemos y apoyemos la diversidad mediante gestos reales en nuestro día a día. En una buena, 11 años. Un día importante, oye, ¿sabes qué? Yo lo resumo, Romy y chicos, como si fuera una especie de tolerancia, ¿no? Tolerar y respetar la diversidad que tenemos, de maneras de pensar, de cómo actuar en la vida, así que un día muy importante por la Unesco, por supuesto, desde el 2011, esto está ahí sellado, así que nosotros aquí lo recordamos como corresponde, Día Mundial de la Diversidad Cultural. Y lo único que hay que resaltar es la palabra respeto. Nada más, respetar a los demás, respetate vos mismo y tenés muchísima tolerancia con respecto a los demás.